Ay, mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio de tanto besar Ay, mujer Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Ay, mujer Mi sombra va detrás de ti Descalza, se desnuda Y entre tu pecho Comienza a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que tu amor Le nacen alas Si vuela sobre el mar Es que tu amor Me queda grande Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Le nacen alas Si vuela sobre el mar Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Gracias por ver el video.